Bien, estamos en Corozal en la época de Semana Santa, en época de mucho verano y estamos aprovechando en kennycastillo.com para conversar con un talento joven, con un joven corozaleño brillante. Estoy con Pérez. Muchas gracias a Kenny Castillo por darme la oportunidad de traerme acá para hacerme esta pequeña entrevista sobre lo poco que he aprendido y me han enseñado durante estos tiempos. Sí, es decir, estamos hablando que tú eres un joven brillante, diseñador gráfico, fotógrafo y locutor también. Sí, ahí vamos, ahí vamos. En lo que es en los diseños gráficos, es apoyando el talento catracho, lo que es el área nacional 504, en lo que son portadas de covers para eventos, como decir flyer, para hacer eventos de portadas para flyer, para así ellos darle la publicidad, para que todo el mundo se pueda dar cuenta de lo que va a hacer o lo que se viene en la petición para el público. Bueno, es interesante tu carrera porque sabemos que no seas un fotógrafo profesional, pero que has logrado más o menos meterte en el mundo de la fotografía. No, primeramente en lo de la fotografía he estado dándole, he estado dándole duro y hasta ahora he aprendido bastante. Y ahora, antes solo lo hacía porque me gustaba, porque me gustaba bastante, la verdad, sí, pero ahora he llegado a un extremo que he aprendido bastante y a la gente le ha gustado mi trabajo y ahora me han estado buscando bastante. Ya. ¿Qué personas te buscan para sus fotos? Me han buscado la gente de Odeco para sus eventos, me llaman así a veces de Trujillo para ir a tomar eventos como de 15 años, Baby Shower, también de Guadalupe, de varios lados. Bien. ¿Y cómo aprendiste la fotografía? Desde la fotografía, yo llegué un instante que yo miraba en Facebook fotos bonitas de paisajes y todo eso y a mí me gustó demasiado, me gustó, me gustó. Entonces yo quería darme la curiosidad de cómo hacer esa fotografía hasta que yo salí y a mí, yo iba tomando fotos, 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 así y yo miraba que las fotos salían idénticas casi, pero ya llegué a un extremo que yo, de repente, yo subía a Corozal 2, que es aquí en la comunidad de Corozal y yo estaba tomando fotos y allá, hasta acá abajo y las fotos quedaban idénticas y bien bonitas. Entonces ahí fue donde yo me fui metiendo más en serio a lo que es la fotografía. Ya. Bueno, decís que ahorita no tenés cámara, pero ¿cuál fue tu primera cámara? Yo tuve una Nikon, una Nikon D500. Sí. ¿Este la regaló...? Sí, esa me la patrocinaron ahí de Estados Unidos, un tío mío, gracias a él, fue que a eso, hasta ahorita, ya avancé bastante. Ya. Contame, ¿cómo va el mundo de la locución? ¿Tienes una radio que transmite por internet a todo el mundo? Sí, lo de la radio es que ahí estamos dándole para promocionar eventos también, así como le decías, así comerciales de negocio aquí mismo de la comunidad, para esta Semana Santa que ya mucha gente ya visita los lugares, como decir, Vía Zapata, Chamorros, restaurantes Tío Fito, Siguash, que son locales que ellos han estado aportando para darle la publicidad y así la gente llegara a Corozal y ellos llegara a los lugares que les gustan. Sí. ¿Cómo nace la idea de la radio? La idea de la radio nace para, bueno, es un proyecto que se me vino a la cabeza para, así, porque yo miraba que en Samo Criga hay radio, Trujillo hay radio, La Ceiba, y la Corozal es el único pueblo que no tiene radio. Pero ya por medio de internet, ya la gente sabe que en Corozal ya hay una radio, ya había internet. Ya, bueno, cuando estás, digamos, al aire, ¿quiénes te escriben dónde se ha escuchado la radio? Bueno, la radio se escucha bastante en lo que es Estados Unidos, lo que es en New York, Miami, Boston, se escucha bastante, y lo que es aquí en la localidad nacional, se escucha en Trujillo, también bastante en La Ceiba, aquí mismo en la comunidad, Sambo Creek también, y en varias partes, se escucha bastante. Ya, ¿y cómo te das cuenta que se escucha en Boston, en Miami? Sí, porque a veces ahí, bueno, me escriben ahí al Facebook, testeándome, pidiéndome que era una música y saludo para tal persona, desde aquí de Boston, así, entonces yo me doy cuenta que ya la gente me está sintonizando desde varios lados. Ya, bueno, Estados Unidos únicamente de Honduras, por ahora, ¿de ningún otro país te han... Sí, también México, México también, también México. ¿Personas de México que viven, garifunas que viven en México? Sí, México y Chumagos también, que ellos ahí por medio de, así, vía internet, como usted sabe, que cuando uno está en la internet, uno está por todo el mundo. Sí, bueno, quisiera saber cómo va el negocio de la radio, cómo lo estás manteniendo, porque entiendo que todo eso lo haces con tu propio recurso, dinero. Exactamente. No, sí, por mi propio recurso, porque, bueno, me gusta y así como le dije que Curosal tampoco me puede quedar atrás, ¿me entiendes? Porque hay radio aquí y hay radio acá y Curosal nunca no tiene, sí. Pero no es mucho, no es mucho lo que pago por la radio también. Bueno, ¿y cuáles son tus horarios? ¿Quiénes te ayudan y todo? No, por ahora, ahorita, ahorita, por ahora yo estoy solo, estoy solo. Y ahorita solo la tengo de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Son los horarios que tengo ahorita. ¿Todos los días? Todos los, no, de lunes a viernes. ¿De lunes a viernes? Sábado y domingo, no. Pero ahí vamos dándole, vamos dándole a formar un grupo, ahí ya cada quien va a tener su oportunidad de estar transmitiendo en vivo en la radio también. ¿Qué es lo que más te pide la gente, digamos? No, ahí me piden música para todos los gustos, ahí se juega música para todos los gustos y todos los géneros también. Y la gente pide lo que le gusta y lo que le piden hay que complacerle. Sí, bueno, ¿y cómo haces para tener...